El nuevo lago del Parque Ecológico Hecatl te está esperando. Ven con tu familia a disfrutar de un fin de semana en el lago, donde podrás divertirte en las lanchas de pedal, la tirolesa, los juegos infantiles y otros espacios como el aviario, la granja didáctica y los hábitats de los animales. Aquí tenemos lo que es el lago, contamos con lanchas, las lanchas son de pedales, están muy divertidas. También tenemos lo que es el área de tirolesa que se alcanza a observar, contamos con fuentes danzantes que están muy padres. ¿Qué esperas? Ven a conocerlo.